Hace unos años nadie hubiera pensado que el Partido Popular podría ganar las elecciones en Andalucía. Pero es que hace unos años nadie hubiera pensado siquiera que el Partido Popular podría dar la batalla para ganar las elecciones en Andalucía. Hemos ganado las elecciones en Andalucía y, por tanto, el esfuerzo no ha sido en balde. Y yo quiero felicitar, como hice en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que celebramos en Madrid el pasado lunes, hace 48 horas, a Javier Arenas y a su equipo. Han llevado a cabo una labor ingente y, como dije en el Ejecutivo, tienen el reconocimiento y el apoyo mío como presidente nacional del Partido Popular, de toda la dirección del Partido Popular y, como quedó reflejado el pasado lunes, del Comité Ejecutivo del Partido Popular. Y lo tienen porque se lo merecen. La perseverancia, la constancia, el esfuerzo y la convicción siempre da frutos, más tarde o antes. Pero yo os digo, por experiencia propia, que la perseverancia y la constancia siempre dan frutos en el futuro.